¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, Behavior? ¿Me estás intentando joder? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Sabes que tengo más coeficiente intelectual yo solito, un chaval desde su puñetera habitación, que la mayoría de directivos que tienes en tu empresa? ¿Qué está pasando? Pero bueno, ¿qué es esto? Ahora lo vais a entender. ¿Qué pasa, mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo. Y en este caso, pues vamos a hablar de la maravillosa toma de decisión que ha tomado Behavior, ¿vale? Pero antes, ya sabéis, repaso rápido. Compra en Instant Gaming, come enlace, más ganas de que te abrace, 33, como la edad de Cristo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, la verdad. No os digo nada más porque no quiero hacer más largo esto porque ya estamos casi al final de mes. En Procis, código otaku fs, barritas, barrones y me puedes agarrar también los cojones. Y también, pues, en lo que viene siendo Pampling, código otaku fs y en Fortnite, código otaku fan, ¿vale? Para vosotros, jugadores, que a ver si vienen ya los hablen láser de Star Wars y me avisáis vosotros, ¿vale? ¿Por qué he empezado el vídeo de esta forma? Bueno, pues porque la noticia, si no te has enterado de ella, ya te informo yo, es que Behavior va, bueno, ha adquirido, ¿qué cojones?, ha adquirido realmente Blight Survival, ¿vale? Esto es una completa locura, ¿vale? Behavior Interactive y Heiner Studio se complacen en anunciar su asociación oficial para dar vida al juego de supervivencia cooperativo de acción y terror, Blight Survival. Y tú dirás, ¿esto qué cojones es? Bueno, pues no te vayas muy lejos porque yo de este juego llevo hablando desde los inicios de los inicios de los inicios, ¿vale? O sea, cuando subieron el primer tráiler, fui de las pocas personas que le dio bombo a este juego porque realmente me pareció increíble, ¿vale? Blight Survival. Y sí, se llama Blight como Blight, literalmente. Entonces, este fue el primer tráiler, vais a flipar, ¿vale? O sea, os hago un poco de contexto, no me la metas sin pretexto, pero este juego estaba desarrollado por dos personas, ¿vale? O sea, lo que vais a ver ahora mismo estaba desarrollado por dos personas. Poco después unieron a cinco personas más para el desarrollo del videojuego y estaban ahí buscando, estaban mejorando, ahora voy a hacer una investigación, un poco, bueno, voy a contar lo que ya sé porque es que esto ya me lo he pasado. Entonces, bueno, pues claro, me ha sorprendido mucho porque es como en plan, hostias, tú, que este juego yo lo quería jugar y lo quería disfrutar con vosotros porque me parecía espectacular y lo vais a ver ahora. Y de repente se mete Big Heavy or ahí y es como... ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡No, por favor! ¡No me jodas otra vez! Yo solo quería ir a verlo, voy a ir. No quiero que me jodas la vida, tío. ¿Sabes? Porque Big Heavy or al final lo que toca lo jode, macho. Lo único que le ha salido bien ha sido The By Daylight y el resto de cosas que ha tocado, mierda que se ha llevado. Pero bueno, aquí tenéis el increíble proyecto de Blight Survival. Ahora hablo de ello, no os preocupéis. Quiero que veáis el principio. Obviamente, Edad Media. Vas aquí con tu caballero, mamadísimo. No sé, parece que está como en un sitio un poco más de vikingo, ¿no? O algo así. Por la construcción. Pero la idea es brutal porque es un juego de supervivencia medieval contra zombies. Mirad las animaciones, qué guapas están y qué fluido se ve el videojuego, ¿vale? Dos personas tenían hecho esto. Todo esto que estáis viendo, dos personas. De hecho, los chavales se centran muchísimo en las animaciones. Muchísimo. Aquí abajo, a la izquierda, estoy tapando yo lo que es la barra de vida y tal, ¿vale? Puedes hacer búsqueda para pillar objetos. Digamos que sería el Dark Souls perfecto medieval contra zombies, ¿vale? Sería una cosa así. De hecho, me recuerda, en mi época, el primer juego que jugué de este género, digamos, Blade the Age of Darkness, ¿vale? Un videojuego, un juegazo que había en aquella época hace muchos años y era una completa locura. Cuando vi este tráiler dije, Dios, qué auténtica brutalidad. Cómo me mola esta ambientación un poco, estilo, digo, Juego de Tronos, que vas aquí con tu caballero, vas descubriendo las áreas, a lo Dark Souls. O sea, tiene una calidad, tío, y un detalle que te quedas loco. La gente detrás del proyecto, aparte de enseñar este tráiler luego con el tiempo. Bueno, ahí vemos gente normal, ¿no? Esto sería el modo sigilo. Un poquito a lo Assassin's Creed, podríamos decir. Mirad las animaciones, tío. Habéis contado la cantidad de animaciones que llevamos hasta el momento. Desde que ha empezado a darse de hostias arriba hasta que ha llegado aquí y que se puede tirar por el suelo y todo. Es una locura, tío. Dame caso que es una locura. Yo, claro, yo al principio cuando vi esto dije, será una gran empresa. Eran dos. O sea, de locos. Otra animación más. Atentos, eh. Es que está guapísimo, tío. Otra animación más. Es una locura, tío. O sea, el detalle y el cariño con el que está hecho esto no... Hacía muchos años que no se veía, tío. Hazme caso. A ver, sí que lo podéis encontrar, obviamente, en un juego de una gran empresa. Sí que es cierto que hay otro juego que, oye, porque también lo hacen muy bien pero que, bueno, al final no son de este género, ¿no? Que es un poco más llamativo, digamos. O con esta ambientación a los Dark Souls. Pero es que es una locura, tío. O sea, que se ve increíble. Aquí con el arco. Una flecha, eh. ¿Cómo tensa el arco, tío? ¿Cómo suena el disparo, eh? Qué locura, cabrón. ¿Cómo suena? Qué preciosidad. O sea, qué preciosidad. Cuando vi esto, me enamoré del juego. Dije, vale, este juego lo quiero jugar. Pase lo que pase, esto hay que disfrutarlo porque se ve que es una completa ida de olla, ¿vale? Esto es un pasote, es el juego de los juegos, ¿no? A mí que me encanta el género de terror, encima así, con el rollo medieval, me... No quiero decir sueces, pero vamos, cosas muy... muy turbias se pasan por mi cabeza, ¿vale? Entonces, cuando vi este primer trailer, yo me enamoré completamente y dije, vale, pues voy a... voy a obtener más información de este juego en la medida de lo que se pueda y en la medida que nos lo permita la empresa. Con el paso del tiempo fueron subiendo de vez en cuando algún trailer chiquitito de lo que viene siendo el tema de las colisiones, animaciones del videojuego, ¿vale? Que ahora lo podremos ver un poquito por Twitter, que es donde subían las cosas. Aquí has llegado a la nueva zona, ¿no? Después de darte... A ver, obviamente es un poquito pues eso, ¿no? Para eso. Típica demo de antigua de la PlayStation 2. Igual. O sea, me recuerda a la típica demo de la Play 2, tío. De que jugabas un trocito y luego ya, venga, hala, a tomar por culo. ¿Os acordáis los discos negros estos que venían de demos? Que te venía el Tekken, que te venía el Symphot Filter, Raidman, te venía de todo, ¿no? Coray. Pues este es el juego que ha adquirido, ¿vale? En colaboración, no hay que decirlo porque al final son la fusión de las dos empresas, entre Behavior y Blight Survival. ¿Ok? Por eso os quería traer toda esta información y quería hablar de ello porque para mí ha sido un impacto bastante grande, ¿vale? Y, oye, pues, creo que pueden hacer cosas bastante chulas pero cuidado porque Behavior es Behavior y esta gente no trabaja como Behavior por lo que se ha podido ver. Aquí en su Twitter podéis ver lo que es las animaciones, ¿vale? Ellos han subido muchísimas animaciones de estas, lo que viene siendo pues desarrollándolas, ¿no? Haciendo como el tema de las colisiones, ¿esto ves? Así como en el mundo tal. Qué guapas las animaciones, tío, con cada arma tiene como una animación o algo, ¿no? Parece. Se ve súper la hostia. Imagínate, un Dead by Daylight así. A ver, no me refiero a Dead by Daylight en plan tirar palets y tal, pero un videojuego de terror en este estilo, ¿vale? Y que fuese asimétrico. Pues ya te digo, sería como el For Honor de Dead by Daylight. For Dead by Daylight. Esto es una locura. Esto es una completa locura, ¿vale? También ya os digo, todas las colisiones, mirad el movimiento de la cabeza para que no golpee. Esto es una pasada, tío, o sea, el nivel de responsabilidad y trabajo en esto es una locura. Mirad cómo gira la cabeza porque no están todas a la misma altura, ¿vale? O sea, hay una que está más alta y otra más bajita, pero esto es una preciosura, tío. Mira el casco, cómo lo encoge más el cuello, ¿sabes? Lo echa más hacia adelante y cuando es más para arriba lo sube. Es una completa ida de olla, tío. Cómo trabaja esta gente, de verdad. No tiene sentido esto. La cantidad de horas que le habrán dedicado a esto, ¿sabes? Cómo agacha la cabecita ahí, tío. Es una pasada. O sea, realmente es una pasada. Llevo mucho, mucho, mucho tiempo detrás de este videojuego y por eso el principio del vídeo, ¿no? De en plan Vigibur, o sea, a ver, ¿qué quieres? ¿Sabes? ¿Qué quieres? No tienes bastante ya con lo que te doy con Death by Daylight, sino que ahora me tienes que joder también en aquellos juegos que quiero disfrutar. Pues no te preocupes, también voy a seguir hablando de ellos. ¿Sabes? Y más con Blight Survival, hombre. El día que salga por parte de su empresa más Vigibur, este juego, a no ser que la caguen demasiado, este juego será obviamente nuestro. Por lo tanto, por lo tanto, aquí tenemos lo que sería el comunicado por parte de Heiner Studio, que es el estudio de Blight Survival, ¿vale? En donde ya te digo, ahora a día de hoy no sé cuánta gente son, pero por lo que yo sé, mira, Vigibur es de 1992, del día, o sea, el día, el año en el que nací, pero casualidades de la vida, ¿no? Aquí el que nació en 1992 criticando a la empresa de 1992, así es que es lo que hay. Entonces, Heiner Studio, ya te digo, a día de hoy no sé cuánta gente son, por lo que yo recuerdo de la fecha, o sea, de las cifras que dieron, serán unos 10 a lo mejor, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, este es el comunicado que han puesto en el día de hoy, dice, primero de todo, muchísimas gracias por vuestra paciencia durante todo este tiempo que hemos estado como en silencio, hemos estado trabajando muy duro detrás de escena, sobre, bueno, pues cosas muy positivas para el desarrollo de Blade Survival y tenemos que anunciar, bueno, tenemos que compartir finalmente esta información con vosotros. Estamos muy contentos, bueno, sí, de anunciaros que tenemos como colaboración, partnership, compañeros, codo a codo, ¿no? Empresa que va a desarrollar el videojuego con nosotros, Behavior Interactive, ¿vale? Para el desarrollo de Blade Survival. This is going to enable us to fully release the vision that we're going to see. Vale, nos van a ayudar a hacer la, o sea, lo que es la idea, ¿no? Original del videojuego. Supongo que es como que se ha ofrecido, ¿no? Behavior a pillarlo. Ya sabéis que Behavior, por ejemplo, Behavior a nivel de Death by Daylight, si no recuerdo mal, ¿vale? El desarrollo de Death by Daylight no nació en Behavior. O sea, era un juego, una idea indie y la compró, la absorbió Behavior y desarrolló ellos, ellos continuaron con esa idea. No sé si lo pone en la wiki, ¿vale? Por el origen de Death by Daylight, pero era, no era una idea original suya. La idea original suya era el Death Garden, ¿vale? Que es el que luego se murió, que ese era el suyo. Desarrollado por Behavior, pero claro, el origen, el origen, el origen, no era Behavior, tío. El origen era otro. Distribuidor, Stablish Studio, desarrollador Behavior. Creo que es por eso por lo que pone Director, Aspanel, Productor, Matthew Cout, Productor, a día de hoy Matthew es el director, ¿sabes? Por eso os digo de que realmente en Behavior el juego estrella suyo iba a ser el Death Garden. La idea obviamente de meter licencias y todo eso es de Behavior porque esto lo iban a hacer con Death Garden, de hecho lo hicieron, metieron a Terminator, al T-800, en su videojuego, pero luego este murió y el proyecto que habían, digamos, absorbido, Death by Daylight, fue el que salió hacia adelante, y entonces este proyecto fue el que mantuvo la empresa literalmente y les ha hecho llegar a donde han llegado. A lo largo de su historia pues han intentado hacer algunos desarrollos de videojuegos pero todos han sido un fracaso, el único que se mantiene con vida a día de hoy es Death by Daylight, ¿vale? Y entonces pues ahora están apostando por hacer el Frankestone con la otra empresa esta, ¿no? Que también ha hecho otro videojuego bastante famoso. También estaban en colaboración con Konami, que hicieron la basura esa de Silent Hill, creo que era Konami, ¿no? Y ahora pues están tirando por otras puertas, ¿no? Están abriendo puertas a ver cuál es la que destaca y por esta parte pues se ha tocado con Genit Studio. Entonces van a colaborar con ellos para hacer este videojuego. A ver, me imagino que obviamente les mola el proyecto porque se ve proyectazo y esta gente trabaja que te cagas. O sea, es una locura. No sé cuánto tardarán, ya te digo, en hacer las cosas. Tiene pinta de que se tiran muchos meses para hacer esos detallitos pero es que al final eso es lo que te da ese cariño, ¿no? Por el videojuego, por verlo y decir hostia, es que es lo que ¡Qué locura! No es el típico juego que ves y dices vaya puta mierda, tronco. Sino que lo ves y dices Dios, ¿en serio lo han hecho tan bien hecho? ¿Sabes? Eso a día de hoy es como que falta mucho, ¿no? Es un momento muy importante para nosotros a la hora de desarrollar Blythe Behaviors, Resource and Expertise We may not create the game we always dream of. A ver, sí que es cierto que BGViewer me imagino que serán los que van a meter pasta, desarrolladores, vamos, gente por un tubo, ¿no? O sea, si en la empresa de Heiner Studio a lo mejor eran 10, BGViewer va a meter 50 o 100 personas a trabajar en el proyecto para que lo tengan cuanto antes y para que salga hacia adelante. Porque si no por Heiner Studio yo creo que esto tardaría por lo menos cuatro años más, ¿eh? We are beginning to share more with you in the near future y ya pues os informaremos de más cosas en el futuro. A ver, ya te digo, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser... A ver, yo creo, sinceramente, a nivel personal espero, espero que sea muy bueno para ambas partes. ¿Por qué? Porque de Heiner Studio, para ser un estudio, ya te digo, de muy poquita gente que al final se han convertido en un estudio porque esto antes no era así, me parece que pueden enseñar muchísimo a Behavior, pueden utilizar ese conocimiento, ¿no? Y esa dedicación, esa profesionalidad que muestra Heiner Studio siendo tan pequeñito, lo pueden traspasar a su proyecto que viene siendo Death by Daylight, al principal al menos, aunque me da a entender que Behavior también es como que se quiere deshacer un poco ya de Death by Daylight, ¿no? Como que está un poco quemada de depender solamente de ese videojuego y ya tienen como los recursos asignados a este y no quieren darle más recursos, ¿vale? Sino que están como intentando invertir en otros lugares, ¿vale? Haciendo inversiones. En vez de poner todos los huevos en la misma canasta, que sería en este caso, bueno, la misma canasta, la misma cesta, que la de Death by Daylight, pues están intentando poner los huevos un poco repartidos. Venga, ahora hago estos poquitos por aquí, estos poquitos por allá, estos poquitos por aquí y a ver cuál es el que me vuelve a dar, ¿no? Esos patitos y de esos patitos otra vez huevos de oro. Entonces, pues, bueno, me parece correcto, al final es algo que, oye, pues está guay y te vuelvo a repetir, el proyecto de Blight me parece una auténtica locura, ya te digo, lo llevo siguiendo muchísimo tiempo, me parece una gran colaboración, ¿vale? Porque creo que tanto uno puede aportar esa mano de obra como el otro puede aportar ese gran cariño, ¿no? por lo que es el desarrollo de su videojuego y no creo, ¿eh? No creo que esta empresa, o sea, Hainer Studio, los que están con Blight, vayan a permitir que el juego salga peor de lo que ellos desean, porque si son gente tan detallista y tan centrada en que un mísero detalle tiene que estar bien hecho, entonces Behavior se va a tener que adaptar a ellos, ¿vale? En este caso, para que lo entendáis, sería Hainer Studio sería Gun, ¿vale? Con la masacre de Texas, o sea, Hainer Studio sería la productora, ¿vale? La cabeza de la serpiente y luego Behavior sería el cuerpo, ¿no? De la serpiente. Pasa igual con la masacre de Texas, con Gun y Consumo, ¿vale? Y pasa igual con el tema de, bueno, pasaba igual con el tema de Viernes 13, de Gun y Ilphonic, ¿vale? Pues aquí Hainer van a ser los que dirigen el proyecto y Behavior va a ser la que les va a dar esa mano de obra, esos servicios que necesiten y obviamente los que se llevarán pues ese porcentaje grande cuando el videojuego salga a la venta y cuando empiecen a ganar pasta, ¿vale? Por eso es un accionista que se ha unido al proyecto para financiarlo y que salga hacia adelante. Guay, porque al final para eso están estos trailers, ¿eh? O sea, esto funciona así, la industria de los videojuegos, ya sabéis que siempre hay eventos donde se muestran unos trailers como pasó en el The Day Before, ¿no? Tú muestras el trailer y luego te salen accionistas, lo que podrían ser como compradores o algo así, pero realmente no compran el proyecto sino que invierten pasta en el proyecto para que salga hacia adelante y por, digamos, los exámenes de mercado y por lo que la gente desea y tal, se hacen más o menos un aproximado de la cantidad de pasta que le pueden sacar en plan, si yo voy a invertir dos millones quiero que este videojuego me haga ganar mínimo el doble o el triple, ¿vale? Entonces, claro, dicen, si es factible, vale, pues entonces invierto. Entonces, aquí Behavior ha dicho, vale, yo confío en que este videojuego va a vender muchísimo, seguramente a esta empresa, ¿vale? a Heinir, que ya te digo, me cuesta un poco porque nunca han tenido un nombre de empresa, pero bueno, Heinir, me imagino que les han llegado peticiones de otras desarrolladoras, ¿vale? De otras empresas que hayan querido pagar y hayan querido tener acciones en el videojuego y finalmente se han quedado con Behavior, ¿por qué? Porque Behavior al final, los juegos de terror y esto, digamos que lo llevan bien, me imagino, me imagino y me molaría que los hayan elegido a Behavior porque van a intentar hacer algo de multiplayer y no va a ser solamente single player, ¿vale? Pero bueno, al final no lo sé, no lo sé cómo saldrá esto ni cómo avanzará el proyecto, ya nos irán informando sobre ello, ¿vale? No obstante, estoy muy contento, estoy muy ilusionado porque bueno, al final es una empresa que conozco cómo trabaja y me mola muchísimo la profesionalidad que tienen y es otra empresa, bueno, a ver, por lo menos por lo que me han enseñado, ¿vale? Y todo lo que enseñan son detalles muy, muy, muy perfectos. y luego es otra empresa que conocemos y que tiene pasta, ¿vale? Y que bueno, pues al final tampoco conocemos tanto de ella porque solamente sabemos de Dead by Daylight porque el resto de proyectos están muertos, entonces, bueno, no creo, no creo que lo vayan a dejar tirado, ¿no? una vez que el proyecto de Daylight salga, pero no lo sé, no lo sé, no sabemos en ese caso cómo se comportará Behavior, ¿vale? No tengo ni puñetera idea, ¿no? De Gantt lo puedo decir un poco más y de Ilphonic, pues sí, pero de Behavior no porque Behavior, no hemos tenido esa experiencia de verle fracasar con todo su juego, sin embargo, el único juego que realmente queremos y que disfrutamos que es Dead by Daylight es el único que sí que se mantiene, ¿vale? A duras penas, me refiero, o sea, que podrían haberle dado mucho más cariño en todos estos años, por supuesto, pero bueno, por lo menos algo es algo, ahí se mantiene, ¿no? Que es lo complicado y mira, ninguno lo ha conseguido. Entonces, pues la verdad que bastante contento, tío, muy, muy, muy contento, estoy muy, muy orgulloso, ¿no? De que Behavior me copie las ideas y haga caso de todo lo que le digo. A ver, la verdad que es un poco raro, tío, todas las cosas que yo hago aquí en streaming, hablando de Dead by Daylight, de consejos, de posibles licencias, de cosas que tendrían que pasar, de videojuegos que me encantaría jugar, macho, todo me lo cogen, todo, todo. Y je, Behavior, contrátame ya, si ya lo sabes, que soy oro puro para tu empresa, coño, contrátame ya. A ver, me habéis enseñado, me han pasado este vídeo, ¿vale? Y es una de las personas que estaba con Ochido o algo así, me mandó el mensaje y tal, de una serie de bugs que hay en Dead by Daylight. Y claro, yo me quedaba así como un plan, pues no sé, Ah, vale, o sea, pero esto se puede hacer a día de hoy, tío, en serio, o sea, tú vas con la legión y te quedas aquí en el túnel este, en el tú. ¿Te imaginas? Te pones ahí con insidiosos buscando al killer. Hostia, este es el bug ese de... Este sí lo vimos en la escalera, ¿eh? Pero se puede salir por la ventana. O sea, llegas a hacer el gesto de entrar en ella, pero no entra. Eso es lo que os pregunté ayer, ¿os acordáis? Uy, uy. Esto lo vimos justo en el día de ayer con el Survivor, que, digo, ¿podrá el Survivor saltar la ventana? Bueno, si el killer no puede, me imagino que el Survivor tampoco. Bueno, que ya sabemos cómo beneficia el juego aquí a unos y a otros. Aquí hay paredes invisibles por ahí que no permiten pasar, ¿no? Al pobre Víctor. Hostia. Pero se ha quedado a otro trillado el niño, ¿no? Se ha quedado ahí... Ah, vale. Es que hay una parte del mapa que no puedes jugar en ella, ¿o qué? ¿Qué cojones pasa ahí, tío? ¡Ah, vale! Esto es igual que lo del mapa de Raccoon City, ¿no? ¿Os acordáis de que si tirabas el pallet y tal no podías pasar? Pues más o menos me recuerda a eso, ¿verdad? Como que no hay acceso, tío, ahí, ¿no? Ahí hay un bug o algo, sí. Joder, macho. Pues nada, muchísimas gracias por pasarme los bugs porque, hostias, bueno, pues al final de todo se sabe, ¿no? A ver, que estos son unos poquitos de bugs que hay en The By Daylight y que obviamente hay más. Pero bueno, cosas de la vida. Vale, por aquí nos ha puesto The By Daylight que han arreglado cositas, parece ser, ¿vale? Ahora voy a traducir directamente de aquí. La solución provisional ya está disponible en la tienda de Windows, PS4 y PS5. Debería implementarse en Xbox y Switch en las próximas 24 a 48 horas, ¿vale? Esto lo han puesto pues hace un ratillo, literalmente. Y el equipo continuará brindando actualizaciones de estado. Notas de parche. No sé muy bien qué es lo que han hecho, supongo que será arreglar algo de los fallos estos, ¿no? Del stuttering este raro que había, Strobing Fix, yo que sé, aquí, del Unreal Engine 5 este que nos han metido y, madre mía, pues sí que nos lo han metido bien. La solución provisional ya está disponible, arreglo del fallo. Se solucionó provisionalmente un problema que causaba luces blancas, estroboscópicas o intermitentes. ¿Vale? Lo del tema este tío de las luces y tal lo llevan a rajatabla, ¿eh? Esta solución se aplica inicialmente a Steam y Epic Games Store. Ah, vale, o sea que no han arreglado lo otro, pero creo que están atentos a ello, ¿vale? O sea, sí, lo he leído yo por aquí. El equipo también es consciente de los problemas con las bandas elásticas, o sea, con el... con el stuttering este, ¿no? Que te quedas así como vuelves hacia atrás y los enganches y los está investigando activamente. Les informaremos tan pronto como sepamos más. Hombre, me mola, me mola sinceramente de que, oye, pues al final Death by Daylight se ha convertido en aquello que no era. ¿Os acordáis que antiguamente nunca escribían nada por ninguna parte ni que nos decían nada por ningún lado y pasaban meses o semanas y ahí nadie se preocupaba de los fallos que había en el juego? Coño, está bien, tío, espero que hagan esto y que, oye, de una manera rápida y efectiva nos tengan un poquito informados y que nos digan qué es lo que está pasando. Aunque se marque en la de la masacre de Texas con estamos trabajando en ello, da igual porque sabes que Death by Daylight lo va a arreglar por la cuenta que le trae, claro. Entonces, está guay, tío, está guay. Me gusta que sean sencillos, ¿no? A la hora de mandar un mensaje, oye, sabemos que esto existe, estamos investigándolo, tal, estamos trabajando en ello. Pero ya sabemos que tarde o temprano lo van a arreglar porque últimamente sí que es cierto que los desarrollos de TPD están yendo bastante bien. No sé qué cojones ha pasado aquí, tío, lo del tanque este, que se ha hecho súper viral, macho. Pero me sorprende que los fans sean capaces de hacer esto y que a la empresa le cueste tanto a veces hacer un modo de juego diferente. Este es el de ayer que desapareció el ser de luz. Había un juego, tío, que jugaba un amigo mío que era de tanques que estaba bastante guapo, ¿eh? Era un estilo comandos, de hecho era antiguo, me imagino que a día de hoy habrá un montón, pero era antiguo de tanques y, tío, estaba guapísimo, ¿eh? Como te dabas de hostias con los otros tanques. Te ibas perfeccionando tu tanque y mejorándolo. ¡Mira, Chucky! ¡A tomar por culo! Hostia, tiene Mori y todo, ¿eh? ¡Hala! ¡Lisito! Así es como me gustaría ir a mí por la vida, tío. Así, en plan ¡Calla Taxco! ¡A tomar por culo! Sin miedo al éxito. Hostia, pero... Le ha dado textura, tío, y todo a los coches sin movimiento, ¿sabes? Y el árbol, o sea... Bueno, bueno, la casa también. ¡Cojones, tío! Te voy a quitar la música esta que no sé si tiene copy, pero... Eh... ¡Qué locura, tío! O sea, ¿cómo se ha currado una persona tanto esto? Bueno, una o un grupo de personas, ¿no? Pero es que me parece una barbaridad. O sea, me parece que no tiene sentido ninguno. A ver, entiendo que es un tráiler preparado, ¿vale? O sea, al final esto no es in-game, ¿ok? Es una réplica lo más parecida, exacta posible a lo que sería Dead by Daylight. De hecho, esto está en Unreal Engine 5, si no me confundo, porque se notan las texturas, tío, que están mucho mejor que en el juego nuestro. ¡Mira, la Cool Merchant! ¡No! ¡No! ¡La Cool Merchant, no! ¡Hijo de puta! ¡Me la ha matado! ¡Me la ha matado, desgraciado! Anda, ti... ¿Dónde está el dislike? ¿Dónde está el dislike? Que te lo doy. Se me ha cargado la Cool Merchant el semejante mamarracho, me cago en la hostia, tío. Pa' una buena que había en el juego. Pues ya no juego más de killer, hala, ya se me han quitado las ganas. Nah, pero está guapísimo, tío. O sea, la verdad, está guapísimo. Debido a errores recientes, su prioridad ha cambiado, lo que significa que ahora hay un retraso para este modificador. Ahora comenzará el 16 de mayo y se extenderá hasta el 23 de mayo. Además, aunque no se han eliminado, las posibilidades de estos mapas con errores se han reducido significativamente. Últimamente estoy, macho, que tengo tantas cosas en la cabeza que ya no sé ni hablar. Matadero rancio. Bueno, los mapas, ¿no? El jardín del júbilo y el laboratorio de Hawkins. Joder, macho. Meten un parche y se rompen tres mapas, coño. El departamento de policía de Raccoon City sigue desactivado. Bueno, sigue desactivado, que yo ya he jugado dos veces en él, ¿sabes? Pero, vale, o sea, lo que viene siendo el nuevo modo de juego este de perks aleatorias, pues nada, se retrasa porque al final, de inconvenientes y, obviously. ¿A quién no le gustaría tener un chapter de Fallout después de haber visto esa pedazo de serie en Amazon Prime? O sea, me encantaría, ¿eh? Te lo juro, me encantaría tener un chapter de Fallout en el videojuego, macho. Me parecería acojonante, me parecería brutal. Me parecería una apuesta muy elegante, ¿eh? Por otro videojuego de licencia añadido en The By Daylight. No sé, tío. Al final, todas estas cosas que van saliendo y que vamos viendo, yo creo que DVD en ese sentido tiene que ser más rápido a la hora de meterlas, ¿no? Me refiero, sale Fallout, pues tú ya te vas haciendo a la idea para el año que viene meter otra vez, o sea, meter esa licencia y así que coincida a lo mejor con su segunda temporada o con cosas así, ¿sabes? Creo que en eso todavía fallan mucho porque a veces meten cosas que no nos interesan en el momento en el que las meten y luego en el momento en el que las deberían de haber metido meten otras que a lo mejor no interesan tanto y es como en plan todavía les falta organizarse un poco mejor con las fechas. Sin embargo, DVD Mobile, por ejemplo, metieron a Sadako cuando salió una película de Sadako allí en Japón, lo cual tuvo mucho sentido porque había publicidad de la película y también había publicidad de Dead by Daylight, versión mobile japonesa, enseñando pues la skin nueva de Sadako y todo esto de Sadako. Entonces, eso me parece que es la hostia, ¿vale? A día de hoy DVD todavía en ese sentido no ha conseguido hacer las cosas para mi gusto bien. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Que siempre pueden intentarlo. Y nada, pues vamos a jugar la masacre de Texas que ha habido parche, vamos a ver qué tal están las skins, las que me hayan dado por tener la cuenta a nivel 99 y ya veo que la gente está llorando un poquito por Twitter porque, cuidado, les han nerfeado a los urbis y entonces pues van a dejar de jugar. Porque claro, la familia tiene que ser el puto hazme reír del videojuego y si no lo es pues entonces nada, ¿sabes? Básicamente lo de siempre. Y he visto este vídeo que han subido por parte del Killer Clowns, tío, y me ha entrado diarrea pero diarrea de la fuerte, o sea, vaya animaciones que me trae el juego, tío. Ves el Blight Survival y ves esto y dices, tronco, o sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué puta mierda es esta? Todavía sigo yo pensando en los 40 pavos que me tengo que gastar en el Killer Clowns, te lo juro. Todavía sigo yo en mi cabeza pensando me tengo que gastar 40 pavos en esto, tío. Ya puede ser divertido porque si no me voy a cagar en su puta madre, literalmente. O sea, no sé, tío. Esto es del Alpha, mamón. Coño, pojo, que no lo suban ayer. Esto lo han subido ellos, no lo he subido yo. Es que me da por el culo, tío, de que no suban cosas actuales y que suban cosas viejas. Son muy malos, tío, con el marketing del videojuego son horribles, eh. O sea, son malos, malos, malos. Se nota que es una empresa desarrolladora y que no es productora, no tiene la parte del enfoque, del proyecto, de la venta y tal, tío, lo hacen horrible. Te lo juro, esto, lo de la cuenta de Twitter lo están llevando fatal. Y esto obviamente es malo porque no llama tanto la atención a la gente, ¿entendedme? O sea, es algo que es como, coño, es que vaya mierda públicas, tronco, son tus imágenes, aquí de repente un arma, hay cositas que están un poco bien. Esto, por ejemplo, está guay, ¿vale? El tema de las armas que vamos a poder utilizar en el juego de parte de Survivor, que al final son cuatro, el cuchillo para apuñalar y abrir capullos, el tubo de hierro para pegar, la bebida para correr y el arma para disparar, ¿no? Esta también sirve para apuñalar la nariz al payaso. Pero, esto está bien, ¿vale? Pero es que hay otras, tío, que es que son muy tristes, son muy malas promociones y muy mala publicidad. Esta está bien. Oye, me enseñas una imagen del mapa, se ve puta madre, se ve súper grande, o sea, está guay. Y luego me enseñas otras, tío, y dices, a ver, búrratela un poquito más, hermano, que los gifs están bien pero no me llaman tanto la atención, ¿sabes? Pero bueno, cosas de la vida. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, un besito muy fuerte, os quiero mucho, nos vemos.